Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un gameplay de Knack 2 Nos quedamos aquí en la entrada del museo y vamos a ver que podemos hacer o como podemos entrar en dicho museo Vamos a inspeccionar un poquito todo esto a ver que tal está Vamos a llevarnos esto Vamos a ver si subimos, vale, ahí parece que hay algo Pero, ¿y cómo subo? Vale, aquí me hago una pequeño y puedo subir, vale, muy bien Aquí también me puedo subir, vale, y ahí también, muy bien Venga, ay, me caigo, venga, arriba Vamos a intentar subirnos ahí a ver si podemos No, parecía que arriba había algo Bueno, vamos a experimentar porque primero hay que echarnos mi tacillo a todo esto ¿Por qué? Vale, 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 no, no, no quiero el consejo, ahora lo entiendo todo Ahora lo entiendo todo Vale Y me caigo, que grande, hombre Vale, fácil, subimos Vale, ahí hay un Vamos a ver si, perfecto Me voy a ver si me puedo meter ahí Vale, no podemos meter, pero no vale para nada Y ahora me caigo ¡Me cago en la mamá! Bueno, ya sabéis que a mí me gusta inspeccionarlo todo Porque aquí cualquier cosilla nos puede salvar la vida Así que Nos vamos hacia adelante, saltamos Eso ya está más que inspeccionado Con cuidado Subimos Vale Me hago grande, que siempre es un poquito mejor Y más fiable Ahí hay algo abajo Vale, ahí puede haber algo Voy a mirar a ver si arriba hubiera algo Nada, venga Nos metemos ya por la ventana Y al lío Ah, genial Esto no estaba aquí antes Protegido por Katrina Security ¿Katrina, Katrina? Sí, es verdad Mi ex se dedica a la seguridad privada Si la echas mucho de menos, puedes salir con una de estas Se parecen a ella ¿Quién hace un millón de clones robot de sí mismo? ¿En serio, quién? ¿Alguna vez nos vas a contar qué ocurrió entre vosotros? Eh, podría Pero me temo que volverían todos mis recuerdos Es clavadita ella Sí Clavadita Qué bueno Vale, para acá Esto me trae recuerdos Vale, necesito romper cristales Para convertirme en un knack de cristal O eso creo Ah, vale Que hay muy gente ruptura ahí Y ya sin verlo, vale Bueno ¿Qué hace ahora Katrina? Vale, perfecto Lanzamos La llamamos Y No, solo le pegamos un golpe No sé por qué Vaya, hombre No, no quiero morir todavía Es pronto Vale Vale Mira, listo Ayudar a niños a entrar en un museo Hace que me sienta como una mala influencia Por eso eres mi tío favorito Vale, ahí hay Vale Vamos a intentar mover esto Y así Puedo mover con el teletransportador Perfecto Perfecto Abrimos eso Ya pueden subir Y avanzamos Es que Ellos Ellos sí pueden Pero Pero nosotros Oh Que bien Bueno Lo hemos dicho mil veces A lo largo de esto De esto Gameplay La cámara Del juego Bueno Dejamos un poquito Que desear Vale Venga Seguimos avanzando Quizás hay Quizás hay No Ahí tenemos que entrar Entramos Otra vez Nos quedamos encerrados Vale Por aquí no hay nada Seguimos por la izquierda Tampoco nada Nos obliga Camino Camino obligatorio Y no me puedo hacer Grande Vale No Me tengo que subir Ahí Teletransportar Y arriba habrá Cosas para hacerme Grande Si no Vale Vale Ah Y todas las piezas Perfecto Muy bien Pues Nos vamos adelante A ver Oh que bien Yuhu Vale Perfecto A ver Que yo vea Necesito Vale El nacre de cristal No Vale Perfecto Ahora si no podemos hacer Chiquinino Vale Y no hay dolores de cabeza Y podemos inspeccionar Bien la Toda la zona Porque Como ya os he dicho La cámara No nos deja inspeccionarla De manera Oculable Así que venga Esto quitado No te afectan Los rayos láser Si eres transparente Y nos vamos De nuevo Vale Eh Solucionado Venga Seguimos Aquí no creo Algo Mira Si Hay trozos Ahí Vale Vale Un hotel Eliminado Vamos Ahí arriba Hay algo Vale Venga, bastante fácil. Venga, lo transformamos de nuevo. Avanzamos a la siguiente zona. En el punto pasado. Ahí, otro lugar. Vale, y vamos a por el siguiente. Venga, listo. Hemos abierto esto. Vamos a ver. No, pero aquí. ¿Y por qué puedo pasar por aquí? Ah, vale, porque lo mismo hay alguna zona en la que puedo acceder siendo un act de cristal. Y no me di cuenta antes. ¡Oh, qué bien, joder! ¡Oh, tía, tía, tía! ¡Un cobre loco, qué nervioso! Vale, otra pieza de un artilugio que no la tenemos. Venga, pues vamos a ver si somos capaces de tener el rompecristales. Para atrás. Y seguimos avanzando. ¿Puedo hacer grande? Claro que sí. Vale, ya lo he desactivado. Perfecto, se desactiva y sin problemas entramos. Vale. Y me voy a poder seguir haciendo grande, o eso os parece. Vale, con el superpoder no hay que mirar pelo. Hay que... Hay que dar a 10 trijiniestros. Mira, listo. Para tu casa. Venga, perfecto. Lo hemos hecho del carajo. Seguimos haciendo algo grande. Y para acá. Solo alucinado. Y ahí, ahí sí parece que hay algo. No sé, voy a verificarlo. Sí, creo que sí. Hay que entrar por aquí. Sí o sí. Venga. Camino sobre seguro. Subimos para... Vale. Saltamos y seguimos. Vale, perfecto. Pero... ¿Y el camino real? ¿Cuál es? Vale, por arriba. Pues bueno, hemos descubierto abajo una zona que no esperábamos. Así que perfecto también. Vale. Venga, fácil y yo. Muy fácil, por ahora. Tenemos un punto de habilidad que ahora lo descubriremos. Por fin han terminado nuestra exposición. ¡Qué guay! Mmm... Me alegro de que no hayamos traído los trastos del doctor. Esta es la historia de tu creación. Tras años de estudio, el doctor Vargas consiguió resolver el misterio de las reliquias y crear una criatura viva y racional. Esto es increíble. Pues yo estoy muy contento con el resultado. ¿Dónde está mi sección? ¿Ayudante del doctor? ¿Eso es todo? Eras un buen ayudante. ¿Se habrían muerto por poner mi nombre? Sin mí, el doctor nunca habría... ¡Shh! ¿Lo habéis oído? Goblins. ¡En marcha! ¡Venga, vamos! Un rato, otro capítulo, ¿no? Nuevo, ¿no? El objetivo de los altos Goblins. Vale. Si, lo estamos de cristal. Sí, vale. ¡Vale! Seguimos con la habilidad esa de coger. La verdad que se hace mucho más fácil la mayoría de enemigos. ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no? ¿Me deja pegarle? Vale. Primero. Primero tendré que quitarle toda. La habilidad. ¡Vale! Ahí. ¡Vale! 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 y luego ya es más fácil esto lo traemos para acá por ahora para empezar porque parece que hay algo ruinas de reliquias me recuerda a mis últimas aventuras con al doctor le encantarían estas cosas vale es que habría otro por ahí a ver qué hay que hacer porque si ponemos las dos se transformará en algo no vale sí se ha habilitado hay un pequeño escalón me he dado cuenta de que los goblin tenían como un líder sí un tipo de aspecto de eso entra ahí podría ser el cerebro de lo que quiera y que más es el que está despertando a todas las armas antiguas vamos a vamos a mirar todo bien no sé dónde hay que ponerlo no sé dónde hay que ponerlo vamos a ver a ver si por casualidad es a la inversa que es muy probable efectivamente vale es cuestión de probar más piezas aquí nada avanzamos vamos a intentar devolverlo vale perfecto venga vamos a ver qué tal zumba para tu casa me da miedo porque ahora van a empezar a salir bichos gordos seguro qué crees que están buscando los goblins evidentemente algo que está aquí pero qué cristales guardianes reliquias vamos a recogerlo todo no sé si claro lo visto bien otro cofre loco que nervioso estoy es parte del escáner este lego te permite ver el stat de tus enemigos no lo necesito vamos a intentar terminar el rubi vamos vale aquí vale aquí hay que acabar primero con los enemigos vale voy a verificar vale aquí no podemos todavía abrirlo vamos a ver si esta puerta por casualidad se ha abierto ay no se ha abierto pero hay a la izquierda y otro es uno de los titanes que mencionó Ava más concretamente su cabeza vaya los humanos derrotamos a esto los goblins solo hicieron unos 10 qué suerte eh recuerdas la historia de Ava estos titanes eran demasiado duros para vamos para atrás que como os he dicho creo que había algo o por lo menos parecía que había algo por aquí oh mierda se me ha quedado cerrado bueno espero que se me abra después cuando cuando le cargue a esta gente si es que hay gente por aquí para morir vale 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 venga venga ¿crees que Ava volvió con Sanders sin problemas? es dura seguro que está bien me gustaba más antes del otro juego pues que lo recargara yo de manera automática no que me lo dieran ellos cuando realmente creyeran que pues creyeran que la parte del nivel era bastante complicado pero bueno ya os digo a mi yo prefería que se fuera cargando conforme se fuera cargando pues pues al final yo tuviera tomar la decisión de cuando poder de cuando poder utilizarlo pero bueno la verdad que lo están dando en momentos adecuados pero bueno está bien no vamos tampoco un poco vale venga subimos sin más y ya podré abrirlo vale lo abrimos vamos que empuja con todo han llegado antes que nosotros vamos y ya y ya otro listo vamos a ver que hay por aquí subimos a ver que hay por ahí otro superpoder perfecto, que poder tenemos onda de choque vale, cuando se ha tirado el cuadrado hace una onda de choque, muy bien aprendí un nuevo supermovimiento, onda de choque este supermovimiento hace detonar las reliquias de tu cuerpo a gran velocidad, dañando gravemente a los enemigos de una amplia zona muy bien, pues ahora lo probaremos, a ver que no hace falta, que no hace falta ni ese movimiento siquiera ya, listo vámonos vale, ahí hay algo aquí nada aquí detrás no hay nada tampoco no, venga ¿lo quieres? sí lo tengo precioso sea lo que sea acabar con él un pequeño cambio de planes, chicos acabar con él vale, hay que tener cuidado que nos revienta voy a ir a ir a por el de la flecha me está volviendo loco no eres amigo de las razas goblins si estás del lado de los humanos eres nuestro enemigo no serás un estorbo vale ahora listo se pone la cosa fea vamos a ver voy a coger ya ahí, vamos venga rápido, rápido, rápido que se acaba rápido que se acaba vamos vale, perfecto a ver ¿qué tenemos por aquí? ¿esto es el artefacto que buscaban los goblins? admirable me recuerda a... nada, la verdad nunca había visto algo así es lo que sospechaba los altos goblins están metidos hasta el fondo en todo esto deberías habernos lo dicho creo que lo mencioné entiendo que lo estabas pasando bien con Ava pero debemos tomarnos esto en serio me lo estoy tomando muy en serio es difícil seguir la pista de los altos goblins cuando Marius ganó la guerra destruyó todas sus ciudades solo quedan escombros ¿sabéis una cosa? el mapa que encontramos en el laboratorio de Yurik tiene una marca extra ¿crees que puede ser el centro de control? ojalá lo fuera pero he estado ahí y no hay nada de nada ni siquiera ruinas aún así podemos echar un vistazo desde luego ¿es artefacto? sobre ese Lucas los goblins deben de saber algo sobre ese objeto con mi conocimiento de las reliquias doctor, aprecio tu interés pero antes debemos protegerlo nuestro poblado está... perdóname, Sander pero puedo averiguar mucho más ¿sabes qué? voy a quedarme esto un tiempo ¿vienes? claro pasan del tío y del padre ¿sabes? escucha Lucas debes tener mucho cuidado en este sitio ¿y a qué viene esto ahora? ¿qué piensa el doctor que hemos estado haciendo todo el tiempo? parece ser que distraerte conmigo ¿por qué no le das el artefacto a Sander? me ocuparé de eso después ¿veis lo que os decía? aquí hay un montón de nada bueno ya puestos echemos un vistazo si el centro de control está aquí lo encontraremos vamos bueno si vale pues vamos a dejarlo aquí en el comienzo del capítulo 6 y nada espero que os esté gustando dadle un like compartir suscribiros y todas esas cosas y bueno y nos vemos en el próximo vídeo así que nada ¡hasta la próxima! chau